Estamos de vuelta aquí en Modo Opinión, son las 12 y 21 y en continuación a los comentarios. Bueno, mi comentario de hoy no va a ser un comentario, sino va a ser pues en poner en conocimiento la participación de nuestro presidente Luis Abinader en la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo y de la Democracia. El presidente viajará mañana lunes a San José, Costa Rica, para participar en esta cumbre de la llamada ADD, Alianza para el Desarrollo en Democracia. Su salida está pautada para las 7 de la mañana y será una larga jornada en la cual en el mismo día estará retorno en República Dominicana. Con él también estarán los ministros de Hacienda, Jochi Vicente, el de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, el Industria y Comercio y Mipimes, Víctor Isa, Víctor Ito Bisonó, también le acompañarán el jefe de gabinete presidencial, Eilín Beltrán, y su asistente personal, Mercedes Pichardo. La cumbre de presidentes para el desarrollo en democracia tendrá una jornada de un solo día este lunes y abordarán temas muy importantes, políticos, económicos, de negocios y de otros intereses para la sostenibilidad de la región. También cabe resaltar que en este encuentro estará apoyado por el subsecretario de Estado, José Fernández, de los Estados Unidos de América, que también viajará a Costa Rica a apoyar esta cumbre de la alianza y que también participarán otros presidentes como es el presidente de Costa Rica, Carlos Andrés Alvarado, el presidente de nuestro país, junto al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, junto a otros altos funcionarios de los tres países. Las discusiones serán abordadas en enfoques muy colaborativos para fortalecer la democracia de nuestros países y promover un crecimiento económico inclusivo. También participarán en esas reuniones, bueno, el sector privado, con la creación de un ADD-US, Consejo Empresarial, y también se resalta la importancia de desarrollar la resiliencia de la cadena de suministros, así como otras reuniones con representantes de los gobiernos de Costa Rica sobre el desarrollo del 5G y la salud pública. También el subsecretario de Estado se reunirá con diversos representantes de los tres países y hay que resaltar, pues, este viaje de nuestro presidente, porque desde el año pasado se han ido llevando a cabo encuentros estratégicos en el marco de esta alianza, en el cual si los tres países se unen, seríamos, creo que la cuarta o la quinta economía más fuerte, más importante de Latinoamérica. Y esto traerá, por consiguiente, acuerdos y beneficios para nuestros países. Como saben, República Dominicana está trabajando para convertirse en el hub del Caribe, es decir, en un centro logístico para promover no solamente el intercambio comercial, también turístico y también social. Hemos sido de los países que rápidamente se han incorporado a la recuperación económica. Fuimos el primer país de Latinoamérica que suspendió todas las restricciones por el COVID, es decir, por el uso de las mascarillas. Fuimos también uno de los países en Latinoamérica en alcanzar un porcentaje importante de la población vacunada y hemos donado vacunas, es decir, que realmente los pasos hacia, vamos a decir, a ser uno de los líderes del Caribe de la región, ha sido muy pautado para nuestro presidente y para nuestro gobierno. Y quería resaltar este viaje porque, de igual manera, han criticado mucho todo este tema, pero todo esto va encaminándose a los acuerdos y a toda esa, vamos a decir, a esa estructura estratégica de poder acercar al sector privado, fortalecer nuestra economía y mejorar también, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con acuerdos de salud, de medio ambiente, de energía, que como ustedes saben, en el último viaje del presidente y se hizo un acuerdo con Argentina en el caso de los hidrocarburos, que eso no va a traer un poquito más de tranquilidad con el tema de la alza de los precios de la gasolina. Hasta aquí mi comentario.